Hoy el evangelista Luca nos indica una vez más el camino hacia dónde debe ir el cristiano, hacia lo definitivo, buscando su salvación. Jesús nos recuerda hoy que el que pierda su vida la conservará. Pero ¿cómo entender esto desde la lógica humana? Solo lo podremos entender desde nuestra donación hacia el hermano, sobreentregándonos nosotros mismos por causa del evangelio, predicando el reino de Dios. Muchas veces buscamos guardarnos todo eso que tenemos para nosotros mismos, atesorando tesoros en nuestra propia vida y no somos capaces de donarnos a los demás. Muchas veces perdemos todo eso. En cambio, siguiendo el ejemplo de Jesús dando la vida por los hermanos, podemos encontrar la felicidad eterna. Por eso la invitación en este día es a que podamos autodonarnos, entregarnos nosotros mismos para que la gracia de Dios habite en nuestros corazones. Gracias. 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 Gracias.